Hola mundo, soy Karla, bienvenidos y hoy les traigo dos cosas La primera son anuncios, tengo dos anuncios para ustedes Y el primero es que muchos de ustedes probablemente sepan que junto con Claudia, Claude Rich Books Lucía de Lucía Lorena, Adri de Edrico A7, Zona de KiwiLore25 y Ale de Keal ¿Qué leo ahora? Tenemos este club de lectura que se llama el club que no debe ser nombrado Tan tan tan... Espérate, eso es de los gruts... No importa Si tenemos este club y cada dos meses elegimos un libro que vamos a estar leyendo Y luego comentando en un hangout El libro que va a ser del mes de julio es To all the boys have loved before por Jamie Hahn Este libro ya salió en español, no sé cómo se llama Pero les voy a dejar una foto por aquí en alguna parte Cómprenlo ahora en junio y luego lo leen en julio Porque vamos a estar haciendo el hangout a fines de julio o a principios de agosto Y va a ser en el canal de Lu de Lucía Lorena Pero aún no sabemos los detalles, les voy a decir más adelante Igual les voy a dejar todas las redes sociales abajo porque ahí siempre vamos posteando updates y cosas Y el segundo anuncio es que junto con la comunidad de Booktube vamos a estar haciendo un hangout Para la película de The Fault in Our Stars por John Green, el libro Y si lo vamos a estar comentando y vamos a hablar de cómo nos sentimos, cuánto lloramos Yo probablemente llore durante el hangout Pero si va a ser el próximo sábado 21 creo que es, supongo que es la tarde, no estoy segura Pero también voy a dejar las redes sociales abajo de la comunidad BooktubeTire porque va a ser en su canal Y si ellos van a ir posteando cosas de cuándo va a ser, a qué hora y en qué momento Si es que hay algún tipo de cambio Y esos son los dos anuncios, espero que puedan participar en ambos de estos hangouts Y si, ahora a la segunda parte Ayer me llegaron libros y de hecho poste una foto a Instagram y iba a hacer un unboxing De hecho grabé un unboxing pero luego me di cuenta de que mi teléfono, que es lo que estoy usando ahora como cámara No me enfocó y no está enfocado y lo unboxee, unboxee los libros y todo frente a la cámara Y ya no sirve, así que esto va a tener que ser un bookshop porque ya los unboxee y ya no sirve Pero si, acá están los libros, son 5 libros que pedí en abril para mi cumpleaños Como la primera semana de abril después de mi cumpleaños y me llegaron recién 5 y yo pedí 20 Así que sí, bueno, acá comencemos Lo primero que abrí es Orgullo y Prejuicio por Jane Austen Austen, Austen Sí, es un clásico y todo el mundo de la comunidad Booktube ama este libro y ama a Jane Austen Y tengo curiosidad de por qué lo aman y por qué todo el mundo ama a Mr. Darcy Que es la persona que es el hombre de este libro Y no sé, no sé de qué trato, de hecho, ni siquiera he visto la película Pero lo voy a leer eventualmente en algún momento, espero pronto El siguiente libro es Into the Seal Blue, no sé cómo se llama en español, por Veronica Rossi Que es el tercer libro de la trilogía de Through the Evernight o Bajo el cielo eterno, obviamente por la misma autora Y sí, yo tengo el primero acá, entonces pedí el segundo y el tercero por Booktube Story para poder baratoñarlos Pero solamente me llegó este ayer Y este es una distopía, es un mundo distópico Y sé que tienen tipo de super habilidades, tienen habilidades creo, y algo pasa con... no sé, en verdad no tengo la menor idea de qué se trata esta trilogía Pero he escuchado fantásticas reseñas de ella y todo el mundo la ama, así que la voy a baratoñar una vez que me llegue el segundo Luego me llegó... Brandon... Brandon... Luego me llegó Steve Hart de Brandon Sanderson Este es un autor muy conocido por sus novelas épicas, tiene varias y creo que Lucía de Lucía Lorena Ama una de sus... no sé si son series o trilogía o no sé, pero ama una de sus libros Y en este mundo llegó como... no sé exactamente qué, le llaman ellos calamity Que como que salió algo del cielo y le dio habilidades a personas ordinarias, a personas normales Y luego estas personas que obtuvieron esta habilidad son llamados épicos Y hay un tirano entre los épicos que son como los malos que intimidan al mundo Y hay un grupo de personas que son humanas, normales, totalmente normales, sin poderes Que quieren detener a estos épicos Y... y a Steve Hart, Steve Hart es como el... el tirano malo que tiene... que está como dominando el mundo Y sí, tenemos a este personaje principal que sabe que se puede matar porque ha visto a Steve Hart sangrar Y no sé, eso es lo único que sé de este libro y no he escuchado mucha gente hablar de él A mí me tinca mucho, tengo muchas ganas de leerlo, así que acá está Y es enorme, es casi del mismo tamaño que los libros de Cassandra Clare Es gigante y eso que estaba hablando, mira Luego abrí, me llegó The Name of the Wind o El Nombre del Viento por Patrick Rothfuss Este es un libro de fantasía y sé que hay magia por acá y eso fue lo que me convenció básicamente No sé mucho de qué se trata, de hecho... no, por la premisa no pude decir mucho Porque es como una quote lo que sale, pero... Sí, no sé absolutamente nada de él, pero sé que Stephanie de Bitácora de Lectura ama este libro Y si otra de mis booktubers favoritas también lo aman, así que tengo muchas ganas de leerlo Y es medio... es gigante Tiene... no es tan grande como La Orden del Fénix Pero sí tiene 660 páginas de esta edición Que es como mea... chica En comparación Pero... Sí, yo creo que este libro lo voy a estar leyendo durante las vacaciones de invierno Porque como es más largo y es de fantasía, voy a tener que dedicar... quiero dedicarme completamente a él Así que sí, voy a esperar a las vacaciones de invierno que ya vienen pronto Vamos a hablar Y el último libro es El Enari Park de Rainbow Rowell Con la edición del Reino Unido porque me gusta más que la otra edición normal Y... sí, me llegó ayer y comencé a leerlo casi inmediatamente Y me lo... me... me... me lo comencé a leer en... en la noche Y... lo leí hasta que me quedé dormida y ya está la página 118 Y lo estoy amando Es hermoso Y ya estoy enamoradísima de por aquí Me encanta este libro hasta el momento Y... sí, he tenido muchas ganas de leer los libros de Rainbow Rowell También pedí Fan Girl Que supuestamente dicen que es mejor a este libro Y... quiero leerlo porque este libro me está encantando hasta el momento Y lo quiero terminar Hasta ahora está precioso Pero tengo miedo de seguir y terminarlo porque el mundo o ama o odia el final Y... sí Porque creo que es un final abierto Y a mí no me gustan mucho los finales abiertos Así que... no sé Pero probablemente me lo termine hoy o mañana Porque... quiero seguir, estoy muy emocionada por seguir Y sí Y acá están los 5 libros que ya me llegaron por Book Depository Y me faltan 15 Así que voy a estar haciendo otro book haul o unboxing pronto Espero Cuando me lleguen porque ya se ha demorado como 2 meses Pero sí, acá están los 5 libros Si es que ustedes han leído alguno de estos por favor Déjenme saber en los comentarios qué pensó de ellos Si es que... Si es que quieren que comience alguno ahora ya Porque... Tengo muchas ganas de leer todo esto y no sé con cuál comenzar Después de este Porque ya lo comencé y ya me lo voy a terminar Pero... Hermano, eso ruido Pero sí, esto es todo Recuerden los super anuncios Participen en ellos Y sí, eso es todo por este video Muchas gracias por ver Nos vemos en el próximo Adiós ¡Suscríbete al canal!